Santiago Abascal ha hecho un discurso demoledor contra la islamización de España y Europa frente a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados este miércoles. Asegura que el presidente del gobierno no le preocupa que los terroristas de Jamás le aplaudan y le feliciten, porque le gusta tanto que le aplaudan que da igual de quien venga. Pero recuerda que esto, quien lo sufre son los ciudadanos, las mujeres o el colectivo LGTBI que tanto defienden. Un brutal discurso demoledor contra el problema de la islamización de nuestra cultura que ni un solo partido político ha hecho mención, a pesar del problema visible y evidente que ya supone en nuestra sociedad. Os dejamos con las palabras de Santiago Abascal, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días del año. Hay millones de europeos que tienen miedo del fundamentalismo islámico. Ni una palabra, ni una palabra en esta comparecencia, señor Sánchez. Y no es una amenaza lejana, es una realidad con la que las oligarquías políticas a la que usted pertenece nos están obligando a convivir. Hay ataques constantes en Europa, aunque muchos se empeñen en que olvidemos Bataclan, donde se cometieron crímenes horrendos, torturas y mutilaciones, que olvidemos las Ramblas o las decenas de muertes en Niza, en París, en Bruselas o en Berlín. Y no solo es el terror a esos ataques, es que hay barrios enteros, señor Sánchez, donde ya no rigen las leyes europeas que han sido sustituidas por la ley islámica. Ni una palabra tampoco de aliento y de esperanza para las mujeres que tienen que padecer esto en muchas calles de Europa. Pero, como digo al señor Sánchez, el aplauso de jamás no le preocupa. Me atrevo a decir que hasta lo disfruta un poco porque le gusta tanto que le aplaudan, que le da igual que sea el mismísimo demonio quien lo haga. ¡Gracias!